Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Estas láminas sobre lo que es la ecología, de cómo se alimenta de otras ciencias, definiciones de lo que es la ecología, que son básicamente definiciones recientes, es una ciencia nueva. ¿Cómo se puede estudiar la ecología desde el punto de vista de poblaciones o desde el punto de vista de comunidades? Vimos que la autoecología tenía que ver con el estudio de las poblaciones, la cinecología del estudio de las comunidades y cómo estos individuos interactúan entre sí. En el caso de la autoecología, el estudio de alguna especie individual respecto a su relación múltiple, ¿cierto?, con su hábitat o su ecosistema. Vimos una definición de ecosistema. Vimos que la Tierra es un gran ecosistema que se llama biósfera. Por lo tanto, cosa que hagamos en cualquier rincón del planeta, ¿cierto?, va a afectar, por más lejano que esté el otro sector, igual lo va a afectar. Por ejemplo, cuando hubieron estos grandes incendios en Australia, hubo un momento en que se veía como nublado en Buenos Aires. Y eso significa que el humo da vuelta a todo el planeta y se veía como nublado en Buenos Aires debido al humo, entre comillas humo, ¿cierto?, que oscurecía un poco los cielos en Argentina. Cuando hay viento en el Sahara, la arena llega hasta las Islas Canarias. El calor del Sahara llega a azar sectores de Europa muchas veces. También vimos que la biósfera está constituida por varios ecosistemas mayores, llamados biomas, que son ecosistemas regionales, ya con características propias. Les dije que uno de los biomas importantes era los hotspots. Hay varios hotspots en el planeta. Uno de ellos es el bosque esclerófilo. Que es el que nos rodea aquí en la quinta región, en la sexta y en la región metropolitana. Vimos que el clima, ¿cierto?, está determinado por la latitud en que me encuentre. Ahí se ve lo que es la latitud, el ángulo respecto del ecuador, ¿cierto?, la altura geográfica y la localización. Ya puedo estar básicamente en una misma región, pero no es lo mismo el clima costero que el clima continental. En el clima continental tenemos temperaturas más cambiantes entre la mañana y la noche, entre la noche y el día, perdón. Tenemos elementos del clima, esos son los elementos del clima, que obviamente influyen sobre el clima y por lo tanto sobre la flora y fauna que pueda habitar a cierta temperatura, con cierta humedad, con cierto nivel de precipitaciones o con cierta presión atmosférica. Que en general la flora y la fauna se va adecuando a las características del clima, ¿cierto?, y de su ecosistema en particular. Vimos que había microclima, ¿cierto?, en un mismo sector, en una misma latitud, en una misma localización, solamente al cruzar, por ejemplo, una ladera o una quebrada. Porque en este caso estamos mostrando un cerro, una montaña, pero podría ser lo que tenemos como cuando vamos por el troncal sur, hacia el interior, donde tenemos dos laderas, una ladera que mira hacia el norte y otra ladera que mira hacia el sur. La que mira hacia el sur es una ladera que tiene menos luz solar durante el día, por lo tanto es más húmeda, y hablamos que es o corresponde a la ladera sombría. En cambio, la ladera que mira hacia el norte tiene más sol durante el día, es una zona más seca, donde abundan los cactus y unos de otros pinos. Entonces, estando a 300, 400 metros de distancia, una ladera de la otra, tienen microclimas, ¿cierto?, microclimas. Por lo tanto, también tienen diferencias notables en la flora y en la fauna que habita en ellos, estando en una misma localización prácticamente. Vimos que los individuos, ¿cierto?, se van adaptando a los ecosistemas, y eso le da ventaja sobre otros animales o plantas que puedan llegar posteriormente, que no estén adaptadas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que significa una adaptación? Significa una ventaja para vivir en un hábitat concreto, ¿cierto?, en una época determinada, porque las épocas también tienen que ver con el clima. Acuérdense de ustedes que hace 10.000 años y 20.000 años atrás, de acuerdo a la geología, ¿cierto?, hubo épocas glaciares, ¿ya?, donde Europa completa estaba bajo hielo prácticamente. Y seguramente, seguramente, y seguramente, el sur de Chile, hasta Concepción, abundaron los glaciares. Entonces, por eso dice, en una época determinada, ¿ya?, en un hábitat concreto, en una época determinada y compartiendo el ecosistema con otras especies. Esa era glacial le hicieron que cambiara incluso la, los animales que abundaban en ese tiempo, en ese tiempo, ¿cierto?, impactaron sobre la flor y la fauna. El milodón sobre el milodón sobre el león tigre, ¿cómo le llaman? Tigre de sable, ¿cómo le llaman? No me acuerdo el nombre, pero es como un puma con dientes largos. O como un león hembra con dientes largos. Y otros animales que vivieron en, antes de la glaciación. ¿Qué sé yo?, los mamuts. Estas adaptaciones pueden producirse a cualquier nivel, desde el molecular hasta la organización social, ¿ya?, eso nos incluye a nosotros. Desde la capacidad sensorial hasta las asociaciones simbióticas de especies que evolucionan juntas, como en el caso de los líquines. ¿Se acuerdan que les hablé, quiero una simbiosis entre un hongo y un alga? Así como hay muchos líquines, significa que hay muchas algas que se acostumbraron a vivir en simbiosis con un hongo en particular. Hay una planta, una flor muy delicada, difícil de cultivar, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que también se da en otras partes del mundo, pero hay una que es chilena, y que solamente puede vivir, incluso hay una hembra y una macho, y solamente puede vivir si está en simbiosis con un hongo en particular en sus raíces, ¿ya?, que le permite capturar nutrientes para poder vivir bien. Entonces, el motor del proceso de adaptación es la selección natural, selección natural. Hoy en día nosotros no vivimos como seres humanos, ¿cierto?, como una de las miles de especies que habita este planeta, ya no está funcionando en la selección natural. Pues bueno, ahora con el coronavirus podríamos decir que sí, o con otras pestes que han habido. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día nos viven los más fuertes como antes. Quizás hasta la época de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vivían los más fuertes, y las generaciones más fuertes. Pero hoy en día nosotros nos vacunan desde pequeños, nos suben las fiebres, nos dan paracetamol, ibuprofeno, nos dan antibióticos, es decir, de que existen los antibióticos, y de que existen las vacunas para prevenirnos de enfermedades como la peste cristal, la viruela, el sarampión, que antes mataban, ¿cierto? Yo les he contado que en mis viajes al norte, cuando era vendedor técnico, varias veces pasé por salitreras abandonadas, y están los cementerios enteritos. Es como que lo único que respeta a la gente. En ese cementerio antiguo de pueblos mineros, se ve que prácticamente la mitad de los que están enterrados son infantes, entre cero y tres años. Muchas muertes de bebés de uno, niños de dos, tres, cuatro años, por estas enfermedades, porque hoy en día están, entre comillas, controladas. Entre comillas digo, porque lamentablemente han aparecido, no han aparecido estas enfermedades que estaban erradicadas, incluso han habido casos de peste negra en Estados Unidos, de la llamada peste negra en Estados Unidos, que es transmitida por una pulga, que tiene una bacteria que transmite la peste negra, que otra cosa se ha disparado. Otras enfermedades que también estaban erradicadas producto de la vacunación masiva, han vuelto. ¿Por qué? Porque ha habido este movimiento, nada científico, de que no contra las vacunas, mirando la vacunación como algo malo. Entonces, eso ha hecho que en algunas partes que están erradicadas hace más de 20, 30 años, ciertas enfermedades hayan vuelto. Y pillen a la gente, obviamente, más indefensa que antes, porque los que viven ahora son los descendientes de los que vacunaron. Entonces, es complicado el tema. Así como apareció el coronavirus, van a haber más virus que van a aparecer. ¿Por qué? Porque estábamos cada vez más cerca de los animales, de los hábitats que no nos corresponden. Desde el momento en que nosotros empezamos a producir de forma industrial pollo, gallina, paos, cerdos. De ahí es cuando nacen estos virus, o se transmiten al ser humano estos virus que son propios de ellos, como la gripe aviar, como la gripe porcina, que es la H1N1 en el 2010, que a mí es casi una hematosa cuestión. ¿Por qué? Porque el hombre está demasiado en contacto con animales que deberían estar en libertad y no tener a 50.000 individuos en una hectárea. Entonces, como trabajan estas personas ahí, finalmente empiezan a ver estos saltos entre un virus que es propio de un animal al ser humano. La gran mayoría no salta, no se desarrolla bien en otra especie. Pero ya vemos que hay virus que sí se pueden desarrollar e incluso el contagiante, ¿cierto?, es capaz de seguir contagiando a otros de otra especie. En el caso, ya lo vemos, en el caso del, se supone el murciélago, con el ser humano, no solo saltó de una especie a otra, sino que ahora el ser humano con ese virus se transmite a través de la misma especie, otro ser humano, y puede contagiar. Ya se ha visto que hay perros que han sido contagiados con el coronavirus, y hace poco encontraron a los tigres, a un tigre en el zoológico del Bronx de Nueva York, también fue contagiado con el virus, y a ellos les afecta de forma parecida. Entonces, es complejo el tema de habitar tan cerca a las especies. Por eso cada uno necesita su metro cuadrado. No es bueno estar, todos están apretujados viviendo. El hábitat, ¿qué es el hábitat? Suena como parecido a ecosistema, pero tiene una definición bien específica. Es el lugar real en que vive un organismo. Por ejemplo, mi hábitat en este momento es mi casa. No estoy yendo a la universidad por el tema de la cuarentena, pero también cuando estoy yendo, mi hábitat está entre mi casa y la universidad. Lo mismo con ustedes. El nicho, ¿qué es lo que es el nicho? Modo en que un organismo utiliza su hábitat. ¿Ya? ¿Cómo utiliza el hábitat un organismo? E incluye todas las variables, física, químicas, ideológicas, a las que responde. Obviamente eso va a producir, o debiera producir un equilibrio, si es que ese individuo es normal en ese ecosistema. Si no lo es, si es un individuo introducido, por ejemplo, como el castor en el sur, empieza a provocar un desequilibrio en el sistema, ¿cierto? Y empiezan a dispararse otro organismo o bajar otro organismo porque se rompe o se interrumpe la cadena alimenticia. O la cadena atrófica, que le llaman también. ¿Qué papel es el que cumple la especie determinada en dicho nicho o en su comunidad? Ya tenemos un nicho, ¿cierto? Que es el hábitat donde vive esa especie, pero a su vez en ese nicho, que es un hábitat, hay una comunidad. Por lo tanto, cumple un papel en esa comunidad. Cuando hablamos de comunidad, nos estamos refiriendo a distintas especies. Ya no es como la comunidad, cuando nosotros hablamos en comunidad, almuerzo en comunidad, nosotros hablamos en el fondo de un almuerzo en población, no en comunidad, desde el punto de vista biológico, porque somos una misma especie. Nicho fundamental, rango total donde se puede desenvolver, ¿cierto? Esa especie. El nicho efectivo, el nicho efectivo es la porción del espacio que realmente aprovecha esa especie. ¿Ya? En presencia de sus competidores. Por lo tanto, como les dije la otra vez y les dibujé una cadena, una, perdón, una, una cadena, una campana de Gauss, el nicho fundamental es más bien amplio. Por ejemplo, si aquí tengo temperatura, y acá tengo humedad ambiental, ahí tengo la campana de Gauss, ¿cierto? Voy a dibujarla. Esa sería mi campana de Gauss. Es por la forma que se llama así, campana de Gauss. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que vive en un nicho fundamental, es desde donde vive, desde ahí hasta acá. ¿En qué sentido? En el sentido de humedad. Acá hay 0% humedad, por ejemplo. Aquí hay 50% humedad. Y aquí podemos decir que hay un 100% humedad ambiental. Es un ejemplo de, en cuanto a solamente dos, dos características, temperatura y humedad ambiental. Y aquí tengo la temperatura. Y supongamos que esta temperatura que está acá, que es la ideal, es 24 grados. Una especie en particular se puede mover en este rango, de 0 a 100% de humedad. Y tú puedes hacer gráfica así, con distintos elementos, no solamente temperatura y humedad. Puede ser temperatura y pH, temperatura y salinidad, pueden ser características del aire, pueden ser varios factores. ¿Ya? Pero, entonces, todo esto sería, todo, toda esta área bajo la curva, sería el nicho fundamental, rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Pero, el nicho efectivo, donde realmente el organismo se siente bien, vendría siendo este, ¿cierto? El que está más cercano a la temperatura ideal. Por ejemplo, entre los 40% de humedad y los 60% de humedad. Y en temperatura entre los 23 y los 24 grados. ¿Ya? Entonces, sería todo eso que está achurado como verde, sería el nicho efectivo. El nicho efectivo. porción de espacio del nicho fundamental, es una parte, ¿cierto? De la total. Que la especie realmente explota en presencia de sus competidores, donde se siente mejor y puede competir con toda su fuerza, con toda su energía, con todas sus capacidades. Puede, quizás, puede vivir a cero grados Celsius, pero está aletargado, no tiene energías para movilizarse y para competir bien. Por eso no es su nicho efectivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, de ahí nacen dos tipos de de especies o de grupos de especies. Unos pueden ser generalistas, o sea, ocupan nichos amplios en cuanto a temperatura, humedad, depende en cual sea las variables que esté en que esté evaluando. localización, latitud, altura geográfica y también tenemos especies especialistas, o sea, ocupan nichos estrechos de localización, de temperatura, de humedad, tipo de alimentación. Les di el ejemplo, cierto, que un oso panda es sin lugar a duda especialista. ¿El oso polar que sería especialista o generalista que me dicen? especialista. Muy bien, ¿cierto? ¿El ser humano generalista o especialista? ¿El homo sapiens que sería? ¿Especialista o generalista según ustedes? Generalista. Generalista, ¿cierto? Por eso estamos en todas partes del planeta. Uno a veces recorre, no sé, por el interior de la tercera región o el interior de la cuarta región y en los lugares más recónditos donde uno no cree que va a haber nadie, ahí hay gente viviendo. Es increíble, realmente. Lo mismo en el Tibet, en Nepal, en Mongolia, en lugares menos que uno menos pudiera pensar que hay gente, ahí hay gente. Obviamente no vienen en las mismas condiciones que nosotros, ¿cierto? Pero están ahí. Animales generalistas, a ver, el gato doméstico es un animal generalista sin lugar a duda, el perro doméstico también. Recuerden ustedes que el perro viene del lobo, ¿cierto? Directamente. O sea, son descendientes de los lobos. Lo que pasa que, ¿qué pasa con los perros de ahora, actuales? Yo tengo varios perros de distintas razas, entre comillas, pero en el fondo como especie es una sola. lo que pasa es que aíslan, por ejemplo, características, de repente nació un perro chico y lo dejaron a un lado, nació otro perro chico, lo volvieron a cruzar con ese perro chico y nació uno más chico. Después esperaron que naciera otro perro chico y lo volvieron a cruzar y así van aislando características que ellos quieren o que encuentran atractiva, qué sé yo, altura, velocidad. no es que el hombre haya jugado con los genes de los perros, ojo con eso, ¿ya? No es biotecnología eso. Es lo mismo que ocurre con el ser humano que la gran mayoría de los seres humanos que vienen de África son morenos, ¿cierto? De piel oscura porque se han adaptado a ese clima, ¿ya? Entonces hay mutaciones que se van transmitiendo de generación en generación, los genes, así como se transmite por ejemplo el mal genio del papá o el ser neurótico de la mamá o al revés, que la mamá sea muy rabiosa o el papá sea dormilón. Esas características genéticas se van transmitiendo si la mamá tendía a la depresión el hijo tiende a salir con tendencia a la depresión. Algunos son, hay dos tipos de seres humanos, bueno, hay muchas formas de clasificar los seres humanos pero hay una que se llama que hay personas que son alondra y otros son búhos. Yo por ejemplo soy búho, a mí me cuesta trabajar en la mañana, cambio después de las seis de la tarde yo estoy, me puedo quedar sin problemas despierto hasta las dos, tres de la mañana estudiando. Pero hay otros que son alondra en el sentido que funcionan bien en la mañana, o sea, se levantan con los pajaritos pero después a las nueve, diez de la noche ya están muertos sueños. Entonces esas virtudes o defectos se van transmitiendo también de generación en generación a través de los padres. Algo así ocurre con los morenos, ¿cierto? Ocurre con los asiáticos con rasgos, nosotros hablamos de los chinos, ¿cierto? Pero en general son personas que tienen, que vienen de la raza entre comillas, mongoloides, ya, que tienen pómulos anchos, ojos rasgados, lo que yo he escuchado y las teorías son que en esa zona, en Mongolia, en Siberia, ¿cierto? Hay mucho viento, generalmente todo es blanco, hay viento blanco, entonces la gente anduvo mucho tiempo con los ojos cerrados y eso se fue transmitiendo después los músculos se van atrofiando del ojo y van tomando formas de acuerdo a, se van adaptando su organismo a los lugares donde se desempeñan, lo mismo los morenos, ¿cierto? Con más glándulas sudoríperas, con más glándulas, perdón, con más células melanocitos, los melanocitos que son los que generan melanina y la melanina, ¿cierto? es la que hace que la radiación ultravioleta no me haga tanto daño, ese tipo de cosas se van transmitiendo de generación en generación, pero la especie una sola, lo mismo con lo que les decía yo con los, por ejemplo, los caballos, con las vacas, con los perros, con las gallinas, ocurre algo parecido, entonces, lo que les decía es que seguramente una tribu en antaño estaban cocinando al fuego y se empezaron a acercar ciertos lobos, quizás con un nivel de testosterona más bajo, menos agresivo, y la gente le empezó a tirar huesitos, qué sé yo, y se fueron aguachando esos lobos, finalmente esos lobos se dieron cuenta que era mejor vivir con los seres humanos que estar cazando y estar una semana sin comer y otra semana y la más remate estar en disputa con otras manadas de lobos, y así y así es como nace el perro doméstico, lo mismo con el gato, el gato doméstico es muy parecido al colo-colo, a las guiñas, al gato andino, que son especies que viven cerca de nosotros pero no con nosotros, y tienen características similares al gato doméstico, entonces seguramente el gato doméstico también nace de esa manera, se empezaron a acercar al ser humano, el hombre empezó a tirar huesitos, qué sé yo, y finalmente se quedaron con el ser humano y después pasaron a ser animales protectores, ¿cierto? protectores de la fauna que tenían los seres humanos en sus tribus, en su pueblo, eso pasó con los perros domésticos, los primeros eran lobos, ¿cierto? y protegían al ser humano de otros depredadores como los mismos lobos que ellos abandonaron y así es como empiezan a nacer estas entre comillas razas. Entonces los perros obviamente son generalistas, los gatos también. Ya vimos la definición de nicho fundamental y nicho efectivo. Entonces la forma en que los ecólogos o los biólogos estudian los ecosistemas si es a través de las poblaciones autoecología es cierto y así si es a través de las comunidades ya vimos lo que era ¿se acuerda? Cinecología ahí está autoecología cuando estudiamos las poblaciones cinecología cuando estudiamos las comunidades es de una población básicamente un grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo ¿ya? Por ejemplo todos nosotros independiente de la edad somos parte de una población que vive en el siglo 21 ¿cierto? acá en la quinta región igual es a pesar de que hay diferencias generacionales de 20 30 años tenemos muchas cosas en común tenemos mil veces cosas en común que cosas que nos separen trabajamos con la misma tecnología vemos los mismos cambios estamos en este momento por ejemplo expuestos al mismo virus si el país entra en guerra o en depresión perdón depresión económica o recesión y nos va a afectar a todos entonces el bien loco se el pensar lo que significa ser una población que vive en un mismo tiempo y en un mismo espacio ¿ya? dice coexisten en el espacio y en el tiempo independiente de nuestras diferencias de edad y gustos necesitamos más o menos las mismas cosas y estamos expuestos a las mismas cosas eso nos hace entre comillas pares generacionales lo que pasa es que las poblaciones tienen distintos niveles etarios ¿cierto? en cuanto a edad pero pertenecemos somos los mismos que vamos a votar etcétera está claro que pertenecemos a la misma especie es una población hay características que las definen ¿cierto? por ejemplo tienen una estructura de edad una densidad hablamos de densidad absoluta que es el número de individuos de una misma especie en una unidad de superficie por ejemplo en Chile si hacemos ese balance de los 17 millones 18 millones de habitantes partió por la unidad de superficie del país el territorio ¿cierto? dejando a un lado obviamente la Antártida porque la Antártida no es nuestra no se crea en ese cuento muchos tienen la Antártida en su en su mapa no significa que sea de ellos solamente nuestra superficie continental debemos estar en el rango no sé de unos 10 personas por kilómetro cuadrado como densidad absoluta pero hay lugares en que no se pueden habitar como son los campos de hielo sur como el desierto de Atacama que es poco habitable digamos que no es un nicho efectivo entonces tenemos que hablar de densidad ecológica número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir entonces si por ejemplo en Limache hacemos eso 46.000 habitantes dividido por la superficie de Limache obviamente el número es menor de personas por kilómetro cuadrado que el que viven en Santiago considerando solamente la parte urbana porque Limache es bien grande llega prácticamente hasta límite bueno tiene límite con Concon límite con Villa Alemana límite con Olmue entonces pero si consideramos solamente la ciudad aún así la densidad ecológica es menor yo hago una torre con usted mi amor silencio por favor también hablamos de distribución ¿cierto? una distribución en el espacio y el tiempo es distinto como lo distribuimos en un mismo espacio a veces en las ciudades por ejemplo la distribución está como la densidad es mayor porque la mayoría habitan en las ciudades ¿ya? más de la mitad del planeta vive en ciudades ¿ya? ¿qué otra cosa? ¿qué otra característica tienen las poblaciones? responden de una manera propia frente a la competencia la depredación y otras presiones responden de una manera propia la competencia la depredación y las presiones hablábamos de la guerra ayer o ante ayer ¿qué pasa si yo veo que lo con lo que ocurrió en la segunda guerra mundial si los alemanes empiezan a tomar Polonia después Checoslova ¿qué hace la gente? ¿se arma ¿cierto? o sale a defender de ahí de ahí sale de alguna forma en ese sentido digo yo que es natural por lo menos en nuestra especie defendernos y las guerras no es que sea natural para el resto del planeta sino en nuestra sociedad las guerras es parte de la vida lamentablemente entonces dice que responden de manera propia frente a la competencia la depredación y otras presiones por ejemplo cuando un país quiere conquistar tu territorio podríamos llamarlo a eso eso no es competencia eso es depredación desde el punto de vista del ser humano la competencia sería por ejemplo cuando competimos ¿en qué sentido? en lograr mayores logros a nivel internacional en la ciencia en el deporte eso podría ser competencia lograr mejor nivel de vida eso podría ser competencia pero ya cuando un país quiere arrasar con otro y otro y otro eso ya es como depredación ¿cierto? desde el punto de vista animal para saber cuánto es la densidad absoluta y la densidad ecológica se tiene que muestrear hacer un muestreo porque yo no puedo contar todos los conejos que hay en Limache ¿cierto? sería imposible porque en el momento que parto contando a cuando termine van a haber nacido y muerto otros aunque los contara todo ¿ya? entonces para eso hay que muestrear y eso obviamente tiene un error ¿cierto? y una precisión ¿ya? entonces para eso yo tengo que muestrear por ejemplo en el sentido de la flora yo puedo tomar por ejemplo cada 10 metros cuadrados cuánto eucalipto hay en tal zona y ahí imaginemos que cada si agregamos un área mayor 10 metros muy poco pensemos en 20 por 20 áreas de 20 por 20 ¿ya? o sea 400 metros cuadrados o de una hectárea de 100% 10.000 metros cuadrados y veo y cuento hago un conteo eso lo puedo hacer puedo contar y me doy cuenta que hay por ejemplo 40 aromos aromos un árbol que la gente le gusta pero que es muy depredador de los suelos y muy depredador de los nutrientes de otras especies nativas veo que hay 20 por ejemplo por hectárea ¿ya? entonces después mido cuántas hectáreas por ejemplo desde aéreamente puedo sacar fotos y de acuerdo al color porque cada especie refleja el color de distintas formas entonces voy a determinar que un rango del verde es del aroma y esa área que puede ser de 100 hectáreas sabiendo una hectárea cuántos hay yo puedo prorratear ¿cierto? cuántos aromos pudieran haber así se hace lo mismo con las especies de la fauna por ejemplo se dice cuando uno ve un ratón al día en la casa es porque hay 50 viviendo cerca o bajo tu techo si ves tres veces al día un ratón cerca de tu casa es porque hay 200 viviendo bajo tu techo y así lo mismo ocurre desde el punto de vista porque eso es una una cosa comprobada por muestreo lo mismo ocurre con con los cóndores lo mismo ocurre con por ejemplo los conejos se pueden muestrear hay muestreos por trampa uno hace una trampa por ejemplo y si cae un conejo por hectárea es porque hay 200 conejos por hectárea ya se ha trabajado en eso y se tiene determinado que ese más o menos es la proporción esa es la forma de hacer muestreo para saber la densidad ecológica y la densidad absoluta de cualquier flora o fauna en el caso de la flora es más fácil porque no se mueve ¿cierto? ¿cierto? las poblaciones no crecen indefinidamente surgen interacciones entre los miembros de una población que tiende a regular su tamaño existen relaciones intraspecíficas también que pueden regular su tamaño por ejemplo la competencia no pueden haber infinitos leones ¿por qué? porque hay hienas también y hay leopardos que compiten con ellos y hay guepardos que compiten con ellos aun cuando el león es más fuerte ¿ya? pero si no hubiera el leopardo no hubieran guepardos no hubieran hienas seguramente se dispararía la población de los leones pero más eso sería lo natural ¿cierto? pero los que más influyen obviamente somos nosotros que vivimos cerca de los leones y las tribus que viven cerca de los leones para ellos el león es una amenaza ¿cierto? para sus hijos para sus cabritos para sus vacas que ellos tienen de los cuales viven por lo tanto lo tienden a cazar de ahí que hoy en día el hombre blanco digamos el europeo ha llegado allá y ha tratado de convencer a estas tribus que son una especie en peligro que es necesario resguardar y han intercambiado cosas ya por favor usted no case más leones y nosotros le vamos a traer ropa por ejemplo cada seis meses por decir algo es una forma de que los dos salgan contentos porque uno deje de cazar y que por otro lado ellos reciban ayuda en otros aspectos que si yo le dan agua potable le van a dejar los vacunan a los niños le dan educación entonces de esa forma yo puedo de alguna forma contentar una comunidad que puede ser una amenaza por una especie en peligro de extinción la competencia ocurre entre individuos de la misma especie por los recursos ambientales ya competencia entonces entre individuos de la misma especie por los recursos ambientales territorialidad la competencia también nace a partir de el deseo de sentirse dueño de un sector hasta en las salas de clase vemos que todos ustedes se sientan generalmente en el mismo lugar en una casa también nos entendemos en terren eso tiene que ver con nuestra natural territorialidad no nos gusta que el vecino llegue y entre a nuestra casa es cierto por eso le echamos llave es una cosa propia de los animales los perros son territoriales etcétera relaciones intraspecíficas las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño ya lo que les decía los aromos por ejemplo la gente trajo el aromo de Australia que es una especie introducida que es una especie llamada acacia australiana es una acacia pareció al pareció al espino nuestro que también tiene una flor amarilla pero no es nuestro espino entonces aquí crece más rápido que el resto de los individuos que viven con muy poca agua ellos crecen más rápido sus raíces crecen más rápido abarcan más espacio se empiezan a ahogar las especies que crecen más lento en cuanto a la captura de luz solar y en cuanto a la captura de nutrientes y empiezan a hacer desaparecer las especies nativas como el espino como el litre como el peumo cierto entonces es una especie en ese sentido depredadora de espacio y de nutrientes y de agua lo mismo pasa con el eucaliptus con los pinos que se plantan para el sur y los eucaliptus que plantan para el sur cierto crecen mucho más rápido y por eso se utilizan para madera y para la celulosa cierto ahí está interceptando la luz la humedad y los nutrientes entonces hay plantas que son generalmente foráneas que son introducidas que dañan la flora nativa pero también hay plantas que son nativas pero luchan por lo mismo entonces hay una competencia cierto por lo mismo por la intercepción de la luz porque de ahí viene su alimentación y de los nutrientes entonces el que crece más rápido se robustece más y tiende a opacar al al que está creciendo menos porque le da sombra cierto lamentablemente eso también ocurre entre los seres humanos incluso hay plantas que excretan toxinas orgánicas excretan toxinas orgánicas por ejemplo hay plantas que excretan una toxina para que cuando llegue la otra planta y la toque se aleje ya es una forma de ganarle espacio también en cuanto a interceptar luz la especie de monocultivo que existen por ejemplo para el sur como dice un compañero además dañan los suelos porque esos suelos no están habilitados para tener pinos hojas de pinos y hojas de eucaliptus en sus suelos porque no están los microorganismos que las degradan entonces se tiende a acumular esa hoja del pino que es típica cierto que es como un palo y esa es su hoja y va cayendo se va acumulando va acidificando los suelos y con eso va destruyendo el ecosistema natural ¿ya? incluso después tienen que agregar elementos después de la cosecha de pinos nutrientes para volver a plantar nuevos pinos porque se dejan el suelo prácticamente sin nutrientes porque como acidifican el suelo el agua ácida cuando yo de que lo que hace hace que los metales que ellos necesitan los nutrientes que ellos necesitan se vayan al fondo por percolación ¿ya? de ahí la necesidad de agregar nutrientes para mejorar las condiciones del suelo bueno ahí nace una ciencia que para mí es muy linda que es la edafología tengo un libro así gordito así de edafología que me lo compré porque yo después de que hice el magistrado en medio ambiente hice un un diplomado en edafología se llama diplomado en recuperación de suelos contaminados ¿ya? y ahí aprendí harto pero es mucha mucha materia también es muy compleja la edafología porque trata con la química con la microbiología con la física con la geología es como muchas ciencias que trabajan en conjunto ahí y uno puede identificar los tipos de suelo de acuerdo a los años que se hayan degradado etcétera relaciones interespecíficas entonces relaciones interespecíficas cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común es frecuente que interactúan entre sí ya explicábamos ¿cierto? la hiena y el león tienen las mismas necesidades que la carne los animales vegetarianos que puedan cazar por lo tanto compiten se podría decir entre sí se refiere a relaciones interespecíficas entre especies distintas y también se produce competencia cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo sobre otra es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares ¿ya? cuando ambas poblaciones por ejemplo la de las hienas y la de los leones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra si el león se empieza a comer todos los venados las gacelas bueno se llaman venados ellas se llaman gacelas es especialmente acusada entre especies con estilos de vida similares va a afectar obviamente la población de hienas porque van a tener menos carne eso va a afectar a la alimentación de los pequeñuelos y de sus cachorros ¿cierto? quizá van a tener menos reproducción por lo mismo entonces siempre cuando uno habla de un eslabón de la cadena siempre el eslabón va a afectar al otro siempre va a haber una una consecuencia ¿ya? ante cada acción va a haber una consecuencia ejemplo dice escarabajo de la harina y el escarabajo del arroz ellos compiten por algo parecido ¿ya? y obviamente si el escarabajo de la harina empieza a crecer su población va a afectar la del escarabajo del arroz esa era una una muestra una competencia menos clara ¿cierto? uno no conoce mucho sobre la vida de los escarabajos ¿qué es lo que es el comensalismo? esta es otra relación entre especies se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada ¿cuál podría ser? ¿se le ocurre algún ejemplo? bueno ahí hay unos ejemplos dice por ejemplo las lapas que viven sobre las ballenas no sé si han visto pero cuando se acercan las ballenas por ejemplo en punta de choro se ven cositas blancas pegadas en su piel que es una piel muy gruesa esas son lapas y las lapas se están beneficiando ¿cierto? de la ballena y la ballena no se ve afectada me están haciendo una pregunta por eso voy a responder primero y el tiro sigo ¿a dónde me fui? comensalismo entonces la rémora ¿cierto? la rémora de los tiburones ¿les parece o no? un ejemplo hay una especie de aves que se paran arriba de los elefantes o de los rinocerontes pero ahí no es comensalismo porque las dos se ven beneficiadas ¿ya? aquí dice cuando se produce se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada ¿ya? en el caso de esas aves que se comen como los los parásitos que están en la piel me imagino que deben ser como garrapatas que se le colocan a los elefantes o a los rinocerontes y llegan a unas aves y le comen esos bichos ambos se ven beneficiados ¿cierto? entonces eso no creo que sea comensalismo organismos eh ambientes ¿cierto? hábitats entonces estamos hablando de comunidad aquí dice la comunidad acuérdense que son poblaciones que cohabitan en un en un mismo espacio en un mismo tiempo pero son distintas especies que de alguna forma es la biodiversidad propia es la biodiversidad propia de ese hábitat o ecosistema ¿ya? ahí podemos hablar de hábitat o ecosistema comparten un mismo ambiente y hábitat e interactúan directa o indirectamente entre sí ¿cierto? existen dentro de esa comunidad especies autótrofas y otras que son heterótrofas ¿cuáles serían las autótrofas? por ejemplo en el bosque esclerófilo a ver si se va entendiendo lo que estamos hablando los autótrofos obviamente son las plantas las que generan su propio alimento a través de la luz solar ¿ya? solamente las plantas son las autótrofas los animales vegetarianos y los animales carnívoros ambos son heterótrofos porque los vegetarianos se alimentan y necesitan de otro ser que en este caso serían las plantas ¿ya? entonces claro uno tiende como a a dolerle más la muerte de un animal y por eso hay gente que es vegana pero cuando nosotros plantamos lechuga plantamos no sé pues espinacas si bien las estamos plantando igual las matamos para comerlas ¿ya? ojo con eso y está comprobado científicamente comprobado que las plantas y los árboles también sufren llamémoslo así porque son sensibles por ejemplo al dolor ¿en qué sentido? que cuando hay dolor entre comillas lo que nosotros llamamos dolor ellos por ejemplo está comprobado que cuando hay incendios en los bosques ellos generan un sonido a pesar de no tener bocas generan un sonido muy distinto al cuando no hay incendio y se sienten como gemidos cuando hay incendio ese mismo gemido de los árboles se produce cuando los cortan también cuando los cortan los con sierra eléctrica perdón motosierra eso está comprobado está comprobado por ejemplo que si tú plantas dos porotos y ponen un palito al medio entre los dos porotos los dos van a tender a afianzarse a ese palito para crecer pero una vez que uno acuérdense que no tiene enojo se supone ¿cierto? no tiene enojo por lo menos como nosotros entendemos el ojo pero se entiende por lo que hemos visto por experimentación que si pueden ver ver entre comillas ¿cierto? porque no tienen enojo o percibir su entorno llamémoslo de esa forma mejor entonces una vez que uno de los plantas de poroto agarra el palito la otra no sigue no sigue no va no va a agarrar el palito porque ve que una ya lo agarró ¿ya? a través de experimentación como esa botánicos se han dado cuenta que las plantas las plantas perdón los árboles pueden captar su entorno cercano y son sensibles por ejemplo a algo parecido al dolor por los gemidos que que se sienten que son en ultrasonido nosotros no los oímos ¿cierto? son con máquinas especiales pueden captar eso captan eh que es como que gimieran cuando hay incendio cuando están siendo aserrados ¿ya? ya bueno y de igual forma como el hombre planta que se yo manzanas tomates para su alimentación hay otros que crían cerdos crían chanchos ¿cierto? para lo mismo el tema yo creo que lo lo malo de eso es la es mi punto de vista yo puedo estar equivocado ustedes pueden discrepar conmigo es cuando ya se hace esto de forma industrializada y los animales dejan de vivir como debieran de vivir ¿ya? y viven amontonados por ejemplo en criaderos eh los chanchos uno al lado de otro lo mismo con la gallina con los pavos eso yo encuentro que inhumano digamos por eso se habla de las gallinas felices ¿cierto? plan comer huevo de gallina feliz obviamente no es lo mismo que comer un un huevo de un criadero ¿cierto? o pero ahora el tema de las gallinas también es complejo porque hay que saber cuándo comérselas una amiga que es de esa onda no sé si le habré contado pero el 18 de septiembre ya no de este año sino del año anterior estoy hablando del 2018 eh tenía muchas gallinas se las había multiplicado ah ya hagamos tres gallinas para el 18 no estaba muy de acuerdo porque le conocía las gallinas pero ella y ahí ya vamos se pidieron las tres gallinas vamos a comerla y las porquerías más malas que dura la carne casi nada de carne entonces al final perdimos las gallinas prácticamente porque nadie se las comió hasta el caldo era malo entonces no hay que criar gallinas para comérselas entiendo que las gallinas son ricas hasta no sé antes de los seis meses después de los seis meses se pone dura la carne hay que saber ya entonces en una comunidad que habita en un hábitat cierto existen especies autótrofas y otras heterótrofas las heterótrofas son las que necesitan o requieren de otros seres vivos para alimentarse mira de otros seres vivos para alimentarse y eso incluye los animales llamados vegetarianos ayuda incluye obviamente a los veganos y incluye a los animales carnívoros y a los omnívoros por ejemplo los perros se consideran carnívoros como especies pero si uno y la fino son más bien omnívoros cierto como en arroz como en fideos pero se consigue una especie carnívora en cambio el gato es un carnívoro absoluto que le llaman porque el gato sí que no va a comer fideos ni va a comer agua ese sí que es carnívoro carnívoro como se dice me quieren decir algo en el chat voy a mirar si le respondí dama creo bueno si no no hay problema ya la comunidad va a crear una estructura biológica cierto que le llaman red trófica esa es la estructura biológica algunos por ejemplo tienen una estructura física que va a tener que ver con lo básicamente con la flora entonces dentro de la estructura biológica van a haber especies que tienen mayor dominancia que otras dominancia por ejemplo por número de ejemplares mayor biomasa mayor biomasa es literalmente mayor masa viva ya por ejemplo puede que cuál será el animal con mayor biomasa en el planeta creen ustedes alguno me dirá el elefante o las ballenas serán los animales con mayor biomasa en el planeta ¿qué creen? ahí alguien me respondió las bacterias me dice un compañero dicen que la mayor biomasa son los insectos ¿ya? los insectos es decir por lejos la mayor biomasa en el planeta no somos nosotros no son los 7500 patelijas que vienen del planeta son los insectos por eso muchas muchas personas piensan que los insectos van a ser el alimento del futuro bueno y ahí quienes empezaron mucho antes ¿cierto? por ejemplo los chinos comen muchos tipos de insectos o coleópteros estoy hablando en general de todas estas especies ¿cierto? existen también los mexicanos comen bastantes especies similares piensan ustedes que si nosotros los que habitamos en Sudamérica venimos de los mongoles que cruzaron el paso de Bering y empezaron a acercarse cada vez más al sur tenemos costumbres parecidas por ejemplo los chinos tienden a ser animistas los mongoles y todos los nativos de América tienden a ser también con esas costumbres y comen cosas similares por ejemplo los mexicanos comen mucho entre comillas bichos ¿cierto? los ecuatorianos que son similares a los que comen los chinos ¿ya? entonces hay costumbres que se transmitieron de generación en generación y actualmente tienen cosas en común y por ejemplo los mexicanos con los chinos en cuanto a la alimentación por ejemplo el chapulín colorado ¿quién sabe lo que es el chapulín colorado? el chapulín colorado es una especie de langosta ¿ya? que se come en México ¿ya? como les decía los insectos son un 90% proteína o sea no hay otro alimento que tenga más proteínas que un gusano por ejemplo bueno un gusano no es un insecto pero digamos está dentro del mismo rango los bichos que viven en los suelos me refiero los escarabajos mucha proteína ¿ya? hay gente que le gusta la centolla ¿o no? y dime que una centolla no es parecida a una araña no es una araña ¿cierto? porque no es un arácnido pero muy parecido y hay por ejemplo en ciertas tribus de América se comen las tarántulas ¿por qué? porque la carne de las patitas ¿cierto? al igual que la de la jaiba y de la centolla es muy sabrosa ¿ya? entonces la mayor se puede hablar de estructura biológica por dominancia o por diversidad en el caso que sea por dominancia puede ser por número de ejemplares puede ser por mayor diomasa uno dice nosotros somos muchos en el planeta pero si sabían ustedes que si ustedes hacen eh dos kilómetros cúbicos ¿se entiende dos kilómetros cúbicos? dos kilómetros de ancho dos kilómetros de alto dos kilómetros de profundidad hace un cubo de dos kilómetros hacia arriba dos kilómetros hacia lo ancho hace un cubo de ese tamaño y metemos a todos los seres humanos que habitan el planeta que ha espacio obviamente uno está amontonado sobre el otro ¿ah? pero sobre espacio en esos dos kilómetros cúbicos somos muchos pero cuando nos miran desde el espacio ni siquiera nos vemos lo que pasa es que no todos los espacios son habitables ¿cierto? hay muchos espacios en el planeta que es inhabitable y considerando que el 70% de la superficie es mar podríamos decir que eso es inhabitable también ¿ya? entonces tenemos mayor biomasa puede ser dominancia porque adelantan y acaparan el mayor espacio adelantan y acaparan el mayor espacio un ejemplo ahí con el aroma ¿cierto? se adelantan en crecimiento a otras especies nativas y acaparan el mayor espacio y la mayor cantidad de nutrientes y de agua mayor contribución al flujo de energía mayor contribución ¿cómo se produce el flujo de energía en la especie? las plantas aprovechan la energía del sol ¿cierto? y así viven transformándolo en azúcares y el CO2 lo transforman en oxígeno y el carbono lo van incorporando a su cuerpo por lo tanto hay un intercambio energético después cuando viene una gacela ¿cierto? o un venado un pudú y se alimenta de esa planta ¿ya? no se aprovecha el 100% de la energía del sol salta de un 100% que aprovechó la planta a un 70% más o menos después viene un pume y mata ese pudú y se lo come él va a aprovechar ese pume va a aprovechar en cuanto a la energía que capturó la planta que era un 100% va a aprovechar no un 70% va a aprovechar un 30% un 40% ¿ya? y así así se va acuérdense que la materia no se destruye solo se transforma yo tengo un papel lo quemo se transforma en CO2 en vapor de agua y en ceniza para hacerlo bien rápido pero si tú sumas todos esos ingredientes y pudieras volver a una reacción inversa lo vuelve a transformar ¿ya? lo vuelve a transformar la materia no se destruye solo se transforma hay un cambio molecular de la materia de la celulosa ¿ya? una parte se transforma en vapor de agua otra parte en CO2 otra parte en ceniza lo mismo ocurre con los alimentos con los nutrientes con la materia orgánica la materia orgánica de la planta pasa pasa al vegetariano el vegetariano pasa en parte ¿cierto? al carnívoro después el carnívoro hace sus necesidades ¿cierto? y así hay un ciclo ¿cierto? así como en la del agua hay un ciclo de materia y un ciclo de energía en la parte biótica lo me refiero a los seres a los seres vivos los seres vivos van transmitiendo energía absorbiendo entregando y absorbiendo masa ¿ya? dice mayor contribución al flujo de energía o ciclos de nutrientes están hablando de la energía y también están hablando de la masa por lo tanto en un ecosistema también hay ciclos ciclos energéticos y ciclos de intercambio de masa y así como la masa no se destruye y solo se transforma también ocurre lo mismo con la energía la energía no se pierde se va moviendo en la estructura ¿cierto? de la comunidad otra dominancia puede ocurrir entre que controlan o influyen sobre el resto controlan o influyen sobre el resto está claro con nosotros ¿cierto? nosotros cómo controlamos o influimos sobre el resto de las especies tenemos una dominancia respecto de otras especies pero ¿dónde se podía ver por ejemplo esa dominancia en que no seamos nosotros dejémonos afuera nosotros ¿se ocurre o no? número dominancia por control o influyen sobre el resto controlan o influyen sobre el resto ¿hay alguien que me está diciendo algo? ¿no? ahí me pillaste en lo que dijiste en lo que pusiste ¿qué otra especie puede dominar sobre por ejemplo un ecosistema que no seamos nosotros? bueno el león sin lugar a duda por algo se le llama el rey de la selva a pesar de que no vive en la selva esto está mal dicho pero también influye sobre el resto ¿cierto? si caza mucho va a influir sobre la cadena trófica sobre la red trófica también existe una estructura biológica a través de la diversidad número de especies por ejemplo un hábitat puede tener una biodiversidad mayor que otra la biodiversidad por ejemplo de la de la amazonía es mayor que la del desierto de Atacama por ejemplo entonces tenemos estructura biológica que produce diversidad en cuanto al número de especies abundancia relativa ya respecto de otras especies equitatividad todos esos son factores que influyen sobre la estructura biológica de una comunidad que vive en un hábitat determinado tenemos estructura física una es la estructura biológica y otra es la estructura física por ejemplo la forma de las plantas hay plantas que crecen más otras plantas que crecen menos árboles que crecen más que capturan más luz y producen sombras sobre otras especies también ahí hay una dominancia ¿cierto? respecto de los nutrientes respecto de la luz solar entonces hablamos de una estructura física desde el punto de vista de estructura vertical pero también existe la estructura horizontal ¿cuántos son capaces de de arrasar ¿cierto? de la superficie para captar los nutrientes para captar el agua ahí nuevamente tenemos que pensar en las especies introducidas que tienden a acaparar más espacio de forma más rápida que las especies nativas nuevamente el aromus aparece como generando parches ¿cierto? estructuras verdosas que van abarcando cada vez más espacio y quitándole a la flora nativa nutrientes y agua ya chiquillos yo creo que hasta por aquí te amo hoy día si tienen preguntas que les nacen después pueden hacérmelas por correo si quieren o a través del aula ¿alguna pregunta antes de cerrar? entonces les voy a indicar cuando son las pruebas pero en general hablamos de un mes de clase una prueba ¿cierto? segundo mes de clase otra prueba tercer mes de clase la tercera prueba van a haber tres pruebas de un 33,3% cada una seguramente van a ser por por la misma aula ¿cierto? seguramente de alternativa o verdadero y falso ¿ya? ya chiquillos que lo pasen bien tengan un buen fin de semana cuídense porque si se cuidan ustedes van a cuidar a sus papás y a sus abuelos ¿ya? chao la tercera prueba la tercera prueba la tercera prueba Gracias.